Hola mis amigos, hoy vamos a ver un vídeo que me llamó muchísimo atención, que los estudiantes franceses se burlaron de México, y por la miniatura del vídeo yo vi que hicieron algo con la bandera mexicana, una cosa tan sagrada, el símbolo patrio de México, y la bandera mexicana es una cosa tan patriótica, es una cosa sagrada, que no puede tocar suelo, por ejemplo, no se puede dibujar nada en la bandera mexicana, y claro que nadie puede burlarse de símbolos patrios mexicanos, especialmente la gente extranjera. Y amigos, vamos a ver juntos este vídeo y vemos qué hicieron con la bandera mexicana estudiantes franceses. Y amigos, este vídeo uso del canal Feriño Noticias, y es muy interesante canal con muchos diferentes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y antes de comenzar, no olvides suscribirse a mi página de TikTok y mi Instagram, y vamos a ver el vídeo. No, no se trata de un berrinche, no se trata de querer hacernos ver más que los demás, se trata de exigir respeto, de exigir se respete nuestro país, nuestras costumbres, a nuestra gente, nuestro lado nacional, que sin duda son un monumento sagrado para todos los mexicanos. ¿Cuál es tu sentimiento cuando estás fuera del país y escuchas el himno nacional, escuchas el mariachi, ves tu bandera, se te enchina la piel, te sientes orgulloso de ser mexicano? Y es que todos nosotros nos caracterizamos por amar a nuestro país. Sí, así es. El patriarquismo mexicano es muy, muy grande. A todas las personas que vengan a México a disfrutar de nuestra cultura, a conocer nuestras raíces, de turismo, de vacaciones, siempre nos hemos caracterizado por ser un país hospitalario. Sí. La gente muy inabierta. Y recibe con una sonrisa. Sin embargo, personajes como los jovencitos que les voy a mostrar a continuación, no queremos en este país porque nada más demuestran la poca educación, valores y sobre todo… Falta de respeto. El patriarquismo que tienen desde casa. Y personas así no suman, sino que restan y degradan la educación de este país. Dos estudiantes franceses pertenecientes a la universidad La Salle en el Bajío, ubicada en León, Guanajuato… Ah, ¿están estudiando en México? … sociales burlas hacia la población y hacia el país, hacia los mexicanos. Estos estudiantes franceses quisieron hacerse graciosos o hacerse tendencia utilizando nuestra bandera y burlándose a todas… Oh, qué malo. … de los mexicanos. Les pregunto yo, ¿qué los hace sentirse más que los demás? Venir de un país de Europa? Disculpenme, pero México es más hermoso, tiene más cultura… Si vivan en México tienen que respetar este país, respetar a la gente de México. Rico. Rico en minerales, en litorales, en mares, en playas hermosas que ustedes, los europeos, se pelean por venir a disfrutar. México no necesita del reconocimiento de dos estudiantes… Así es. … sino de formar estudiantes a dos jovencitos que de educación, cultura y valores tienen absolutamente nada. Y les muestro a continuación por qué mi enojo y de qué se trata todo esto. Horrible. Ah, está encima del baño. ¡Oh! Y se tapa con la bandera. … la ciudad de Lasalle, El Bajío, queriéndose hacer graciositos en sus redes sociales. En esta pública… Primer mes con los indígenas. … conviviendo con los indígenas de este país. Así las cosas con estos francesitos que quisieron venir a México a hacer una gana y saben qué. Les demostramos con mucho respeto, con mucha educación que aquí, señores, aquí se… No entiendo este tipo de las personas. … respeto la educación y la buena… No tienen ni educación ni respeto. Los trabajos como ustedes no son bienvenidos. Después de que se hiciera un reclamo a nivel nacional, a nivel… Les pueden multar incluso, yo creo, por burlarse de la bandera. … directamente al canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se tomaron cartas en el asunto y fue la propia Universidad Lasalle a la que ya no le quedó de otra más que anunciar que los estudiantes se habían dado de baja y, en pocas palabras, los retacharon para su país. La Universidad… ¿En serio? … un comunicado en donde expresa una disculpa por el comportamiento de estos estudiantes y da a conocer a la sociedad que fueron dados de baja y que el programa de intercambio se suspendió. O sea, sé que los regresaron para su casa. Y es que aquí en México no… Entonces les demostraron cómo hay que respetar a otros países. … nuestra cultura que es… … y otra cultura, sí. … digna, que es preciosa y que no es menos que nadie. Un mexicano aquí, en China, en Londres, en Francia, en donde sea que esté, vale lo mismo que cualquier otro ciudadano de este planeta. Es más, un mexicano es reconocido en cada rincón del planeta. Sí. Siempre los reciben con un abrazo porque nos caracterizamos por ser buenas personas. Así que personajes como estos estudiantes no queremos en el país. Bien… Así es, estoy de acuerdo. … que dio por terminado este intercambio cultural. Y bien por el canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país que tomaron cartas en el asunto. No vamos a permitir que absolutamente nadie venga a burlarse de nosotros. Porque ¿saben qué? Los mexicanos somos hermosos. Así es. … en la sensación de la palabra. Y nuestro país es privilegiado, es hermoso. Y ya quisieran muchos vivir en él. Amigos, qué fea situación. Estoy súper sorprendida que estos franceses hicieron. Se burlaron de México, se burlaron de símbolo patrio. Y todo esto publicaron por internet para ser virales. Es súper horrible. Es falta de respeto hacia el país donde están los pitados. ¿Y cómo se puede hacerlo? ¿Por qué no están sentando en el baño con la bandera de Francia, por ejemplo? ¿Por qué lo hacen con la bandera mexicana viviendo en este país? Es horrible. Y además yo creo que viviendo en México tenían que saber que símbolos patrios en México son sagrados, que los mexicanos son tan patrióticos y que estas cosas van a ofenderles muchísimo. Y de verdad que nunca entiendo cuando las personas se burlan de México, cuando las personas se burlan de otros países. Incluso cuando eres extranjero vienes a estudiar a otro país donde te recibieron con brazos abiertos, donde estás estudiando, donde tienes amigos de este país y no tienes respeto. No sé, amigos, cómo es posible. Yo creo que es una falta de respeto, una falta de educación de estas personas. Y de verdad que yo creo que para toda su vida les mostraron que hay que respetar a la gente y el país donde vives y otros países también, porque como les dieron baja en la universidad es una gran muestra de cómo hay que respetar a la gente. Y además yo creo que es muy increíble que la gente en México son tan patrióticos que la gente siempre protejan a su país, protejan a su patria. No dejan que alguien se burla o alguien ofende a México. Siempre los mexicanos están contra estas personas. Siempre están criticando a las personas que ofenden a México. Y esta chica del vídeo también muestra que ella está orgullosa de su patria, que ella está orgullosa de su gente y que todos los mexicanos aman a su patria. A mí también me ofende muchísimo cuando alguien se burla de México. De verdad que no puedo ni imaginar cómo la gente llega a la mente a hacer estas cosas tan feas. Y amigos, ¿qué ustedes piensan sobre esta situación? ¿Si están de acuerdo que estas personas tenían que salir de México y que les dieron la baja en la universidad? Voy a esperar sus comentarios abajo de este vídeo. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusto, por favor, suscríbete a este canal. Dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos amigos.